¡Bienvenido también a Manolo y Kimi Portet! La década de Proceso estaba en el número 8, lo habéis visto, y yo le he pedido a Yolanda que me dejara presentar al número 7 de nuestra lista de ventas. ¿Sois el número 7? Soy el número 7. Soy el número 7. No lo sabía. Que son el último de la fila. Le he pedido que me dejara porque es un grupo que a mí me encanta y además yo tengo debilidad y ellos lo saben por Manolo, García y por Kimi Portet. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Entonces no sabíais que erais el número 7 de nuestra lista. Pues sabíamos que estábamos por ahí, pero no lo sabíamos exactamente en orden numérico. ¿Eso quiere decir que habéis vendido cantidad de discos de vuestros? Sí, por noticias de nuestra compañía de discos las ventas están siendo altas. La gira no te quiero ni contar, habéis recorrido toda esta idea. Bueno, la gira ha sido muy bonita porque es el segundo año consecutivo que viajamos por toda España prácticamente. La gira extensa, donde la gente nos ha recibido muy bien, con muchas ganas. Nosotros salíamos a tocar cada noche con un montón de gente con ganas de vernos y ha estado muy bien. Aquí también me he hecho tocar con un montón de gente. Perfecto, es lo que más nos gusta tocar para mí. Con ganas de veros. Oye, uno de los motivos por los que traíamos al último de la fila así como de repente y tal, con muchas prisas, es porque os vais a Sudamérica. ¿Qué es lo que vais a hacer? ¿A dónde vais y tal? Sí, no está aún claramente definido el calendario, pero vamos a ir por segunda vez a Sudamérica. Estuve una vez en Caracas, en Ciudad, cuando se editó ahí nuestro LP de Nuevas Mezclas. Y ahora parece que se va a editar, bueno, no parece, está continuando, se va a editar nuestro LP en varios países de Latinoamérica. Y vamos un poco a estar ahí cuando salga al mercado. El hecho de estar ahí sobre todo por televisiones, por estar un poco en contacto. Siempre cuando aparece un disco tuyo, que son canciones tuyas, es mejor estar ahí un poco dando la cara. Esta vez no se puede ir tocando en directo aún, pero estar en programas de televisión, en radios, hablando con la gente, que estar aquí y lanzarlo como un gran fondo. Oye, una cuestión. Como estamos diciendo, pues, con el último LP, Cari, de hecho, con el último trabajo, se están vendiendo muchísimo. Las críticas siempre han sido muy buenas, yo creo, para el último de la fila, o sea, que en ese sentido no hay problema. Pero al ser un estilo tan personal, tan peculiar, no teméis que ya empiece la gente a la monta de aquí, bueno, se repiten un poco, hacen siempre lo mismo. De cara a vuestros próximos trabajos, ¿no? Bueno, no, ese miedo no lo tenemos, porque nosotros vamos un poquito, trabajamos de una manera muy sincera y lo que hacemos en cada nuevo LP o cada gira nueva es sinceridad. Entonces, si un día lo que hacemos, nos repetimos, nos gusta, pues, dignamente haremos otra cosa. Nos dedicaremos a, trabajaremos de buzo, hay muchas cosas bonitas en la vida que hacer, ¿verdad? No, no hay que sacerar. No, pero me refiero a que nosotros le ponemos mucha ilusión y eso es lo que nos da una tranquilidad muy gratificante. Mientras hagamos las cosas a nuestro aire, mientras hagamos nuestras portadas, nuestros dibujitos, nuestras letras, mientras nadie nos marque, o si alguien nos marca, nos marque de una manera cordial y amigable y podamos trabajar con nuestra gente y en nuestro equipo, yo creo que vamos a estar tranquilos trabajando. Si algún día hacemos algo ya y nos repetimos y el público decide que lo que hacemos no es bueno, no le gusta o no le interesa, pues, no es que nos repitemos. No, pero me refiero que no, tampoco nosotros hacemos siempre lo que podemos, tampoco nos decimos, no estudiamos el mercado antes de cada disco, ni, bueno, a ver cómo rompemos el mercado, a ver cómo vendemos más. Lo que presentamos está hecho sinceramente y, bueno, pues, ahí está. Quizás somos la antítesis de un teórico de la música, somos todo lo contrario, somos unas señores que tocan la guitarra, que cantan, que hacen textos. No tenemos una teoría, no hace trabajo. Nosotros acabamos una gira y ya los 15 días, como ahora está sucediendo ya, ya estamos otra vez enchufando toda la maquinaria, tocando, oyendo música, divirtiéndonos con la música. Realmente la música nos gusta, mientras que nos gusta yo creo que no hay peligro porque siempre vas alimentándote de una energía que te va a... Yo creo que tampoco hay peligro en este caso. ¿Qué nos vais a cantar ahora en un momento? Os voy a mandar al escenario. ¿Qué nos vais a cantar en otro momento? Pues vamos a tocar, a ver si se enciende y Sara. Muy bien, pues vamos a la publicidad y volvemos en un segundito. ¿Recuerdas? Nos habíamos quedado en el puesto número 7 con el último de la fila y ya estamos ahí en nuestro escenario. Preparados para el placer. ¡Aplausos! Deja que digas que no te pediré que me quieras mientras vivas, pero palabras no te pediré. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Aplausos! 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 Dame el filtro que deberías para amar Sara, Sara Dulce, Sara Sara, Sara Dulce, Sara Secreto suave que te he seguido Tantas noches sobre tu piel Sabes que solo soy un salvaje Y que nunca he dado para más Sara, Sara Dulce, Sara Sara, Sara Dulce, Sara Sara, Sara Dulce, Sara 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 Gracias.